A tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Granada, a medio camino entre la sierra y la costa... ...el Valle del Ecrín nos recibe vestido con sus colores de otoño. Es la época de los frutos rojos del bosque, de los ocres intensos, de las hojas caídas... ...y también es el momento ideal para llevar a nuestra mesa... ...las ricas frutas que nos brinda la naturaleza, nuestra mejor despensa. No hay nada mejor que consumir productos frescos de temporada. Como la naturaleza es muy sabia, nos prepara ofreciéndonos en esta estación... ...los frutos más importantes para que nos preparemos... ...ante las futuras o probables infecciones que podamos tener... ...tipo gripe, tipo resfriados. Por un lado tenemos los flavonoides, de los frutos rojos... ...y por el otro lado, las vitaminas C, de los cítricos... ...ambos importantísimos y complementarios para nuestro sistema inmunológico. En la pequeña localidad de Cozbíjar, con apenas 800 habitantes... ...los vecinos saben cuidarse bien y están acostumbrados a sacarle partido a esta estación... ...con la que nos vamos preparando para el frío invierno. Se llama el Valle del Ecrín, porque los árabes lo bautizaron como el Valle de la Alegría. Originaria de Oriente Próximo y del interior de Asia Menor... ...la Granada es la reina del otoño en este valle. Posee una cáscara gruesa en cuyo interior encontramos... ...los granos de pulpa jugosa y de color rojo intenso. Rica en vitaminas A, B y C, así como en potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio. Es una fruta altamente digestiva, diurética y astringente... ...recomendable para combatir diarreas, que contribuye a limpiar nuestro organismo. Sirve como los remedios de los abuelos antiguos que había... ...que sirve para resfriar, tiene mucha vitamina C... ...con el zumo de la granada nos podemos hacer enjuagues de boca, gálgaras... ...nos limpia las vías respiratorias. La granada también ayuda a bajar el colesterol... ...previene el cáncer de colon y la arteriosclerosis. Es por todo ello, una fruta muy completa, con múltiples beneficios saludables... ...a la que bien podríamos bautizar, como verdadera medicina natural. El consumo de la granada, el consumo de su zumo... ...hace que nuestro organismo tome una cantidad enorme de flavonoides. Estas son sustancias que actúan directamente... ...contra los radicales libres de nuestro organismo... ...que son los que producen el envejecimiento. Es un auténtico elisir de la juventud. Con un mortero de madera le damos golpecitos... ...para comernos la granada, sin tener que ensuciarnos las manos... ...y ahora va cayendo los granos. La granada tiene que estar muy madura, porque si no, no caen los granos bien. Mientras los caquis alcanzan su punto óptimo de maduración... ...y su característico color rojo anaranjado en el paraje de las Carboneras... ...en el cortijo de Pedro y Eli, con vistas a la loma... ...y al barrio de las Cuevas de Cozbíjar... ...Isabel y Juan se disponen para la vendimia de la dulce moscatel. Precisamente en torno a la uva de mesa... ...las mujeres de la Asociación Azahara de Cozbíjar... ...celebran toda una fiesta otoñal... ...en la que esta fruta tan saludable... ...es protagonista junto a la granada, los membrillos... ...la calabaza, las nueces, las almendras... ...la miel o los boniatos. Ellas preparan con mucho mimo... ...el tradicional dulce de carne de membrillo... ...y otros postres y platos típicos del valle... ...por estas fechas, tomen lápiz y papel. Se lavan los membrillos, se pelan, se trocean... ...y se echan en la olla a presión... ...y va en proporción de un kilo de membrillo... ...por tres cuartos de azúcar... ...se pone al fuego... ...y una vez que la olla empieza a hervir... ...se tiene siete minutos... ...se pasa por la batidora... ...y ahora lo echaremos en los moldes. Durante los meses de septiembre a diciembre... ...la naturaleza nos brinda el membrillo... ...este fruto de color amarillo por fuera... ...amargo y ácido, de carne áspera... ...y por eso no tan consumido... ...como el resto de las frutas... ...aunque no por ello menos saludable... ...ayuda aparte de su uso como cosmético natural... ...a hacer mejor la digestión... ...nos puede abrir el apetito... ...tiene propiedades astringentes... ...y sus hojas hervidas en infusión... ...suavizan la tos y bajan la fiebre. El membrillo, que es muy difícil de consumir en crudo... ...porque tiene una pulpa muy leñosa... ...y de difícil digestión... ...para consumirlos hay que prepararlos... ...bien como dulce de membrillo... ...o prepararlos cocinados al horno". Desde las eras de Cozbíjar salimos a descubrir... ...los verdes, amarillos, marrones y rojos... ...que salpican el paisaje del Valle de Lecrín... ...como una inmensa acuarela durante el otoño... ...a bordo de estos bugis... ...disfrutamos de una ruta en la que se despiertan... ...nuestros cinco sentidos... ...sobre cuatro ruedas... ...en estos pequeños vehículos todoterreno... ...atravesamos el sendero de las Viñas... ...siguiendo el curso del río Durcal... ...y entre ricos frutales que nos acompañan... ...durante todo el recorrido... ...el agua y la frondosa vegetación... ...nos bañan de salud. "...al ser descubierto... ...pues te permite estar en contacto con la naturaleza... ...de una forma un poco más directa... ...y la verdad que disfrutando bastante". La naturaleza en cada estación... ...nos ofrece una cara diferente... ...y la del otoño... ...puede ser muy atractiva... ...ya saben... ...aprovechen estos paisajes... ...y estos frutos de temporada... ...que son un tesoro... ...para nuestra salud. ¡Esto por Saludad Vida!